Bienvenidos a un nuevo video desde el canal de TNT Sports. Estamos acá con Guille Burdizio. ¿Cómo andas, Guille? ¿Todo bien? Todo perfecto. Bueno, me alegro. Vas a participar de lo que es el once ideal. Es más, sos el primero que juega en el exterior, que se anima, porque no es fácil, ¿viste? A ver, hay que estar al día, hay que ver ahí los partidos. Y sos el primero que juega en el exterior, en Deportivo Cali, en Colombia, que te animás acá a lo que es tu once ideal. ¿Mirás algunos partidos ahí de Fue Argentino? Sí, sí, miro mucho, mucho. Pasan todos los partidos. Y la verdad es que el horario también ayuda, dos horas menos, entonces uno ve los partidos. Claro, porque desde Europa se complica, por ejemplo, cuando juegas, viste, 3 de la mañana te queda y... Exacto, pero no, no, tengo idea al día. Perfecto. Bueno, vamos a empezar con el esquema. Primero quiero que me digas, digamos, ¿qué esquema táctico es el que vos seleccionás para tu once ideal? Estoy haciendo el curso técnico, así que... Ah, mirá, viene bien, perfecto, ayuda. No, repaso. El esquema es 4-3-3. Clásico, perfecto, equilibrado. Un clásico moderno, digamos, porque si no, en otro momento hubiese dicho un 4-4-2, pero... Más clásico todavía. Me ayorneé un poco, entonces vamos a atacar un poquito más. Perfecto, con los extremos, con todo. Sí, sí, sí. Impecable. Bueno, vamos con el arquero primero. El arquero, el arquero de Agustín Rossi. Para mí el mejor arquero hoy de Argentina. Y además lo estuve en Lanús de compañero y sé todo lo que le puede dar a la defensa, pero sobre todo lo que puede generar con sus pies al juego. Entonces, para mí hoy es... Y también, digamos, en lo que son las cuestiones más determinantes, en los penales es terrible Agustín también, ¿no? No lo viví en Lanús con él, pero sí lo estoy viendo, digamos, en boca. Ahora, como terrible. Está en un momento dulce, digamos. Sí, tiene confianza. Y la verdad que, bueno, me alegra por él porque se lo merece. Buenísimo. Bueno, lateral derecho. Lateral derecho. También voy a seguir por lo de Lanús, que vi cómo debutó Café Aguirre. Le tocó debutar contra San Pablo en Sudamericana y pareció un atacante brasilero, más que un... Claro, arrancó con todo. Y la verdad que creció muchísimo, tiene mucho potencial. Un chico muy humilde, muy profesional, que, bueno, ojalá triunfe primero en Lanús y después, si sigue así, pegué el salto. Claro, y encima, bueno, justamente dijimos 4-3-3, moderno. Hoy en día se usa mucho que el lateral vaya, vaya, vaya y, bueno, que sea bueno para ir al ataque es fundamental. Que sea bueno el ataque, que tenga gol, que tenga llegada, que tenga incidencia en los goles y, sobre todo, que te defienda después. También, claro, que vuelva. Entonces, eso sí que lo viví bien en carne propia porque era un chico que yo necesitaba que esté acá al lado mío que es cerrando línea de pase y estaba. Entonces, es un buen defensor. Buenísimo. Vamos con el primer defensor central, tu puesto. Bien, el primero, capitán de Boca, el Cali izquierdo 2. La verdad que estar tantos años en Boca a ese nivel no es fácil y la verdad que llegó en un buen momento, como jugador lo digo, y lo sigue estando. Entonces, pasan los técnicos, pasa su compañero de saga y él sigue estando por algo de eso. Entonces, creo que se merece estar en el equipo. Perfecto. Y, bueno, claro, siendo capitán encima se generó esa jerarquía, viste, que uno dice izquierdo, si es así, el Cali izquierdo, viste, tiene ese renombre que también... No es alguien que llame mucho la atención por su juego vistoso, quizás, o por sus goles, como en su momento lo hacía quizá Licha López. Pero sí es alguien importante, sobre todo alguien que juega en mi posición, que yo lo veo y hace el trabajo, digamos, sucio y a veces poco reconocido. Perfecto. Vamos con el segundo central. El otro central es el central del momento para mí, Rogel, que le dio mucho a estudiantes. El campeonato pasado anduvo muy bien, lo vi, lo vi, jugué contra él. Y este campeonato, no solo en lo defensivo, sino que en lo ofensivo lo ayudó mucho. Sí, terrible. En la flota parada, todo es fundamental. En la flota parada y en la libertadores. Entonces, para mí es hoy el central, digamos... Del momento. Del momento. Perfecto. Vamos con el lateral izquierdo. Lateral izquierdo, Bernabé, Alexander Bernabé, de Lanús. También, un chico con más ataque que defensa, que su posición original era extremo. Yo también me sorprendí cuando llegué a Lanús y me dijeron que este chico era delantero, pero Luis lo puso. Claro, porque está jugando el lateral izquierdo. Y aprendió muchísimo y, bueno, hoy en Lanús se consolidó y está, la verdad, que jugando en un alto nivel. Creo que le queda poco tiempo en fútbol argentino. En fútbol argentino. Perfecto. Bueno, vamos ahora con lo que es el mediocampo. Mediocampo. Me dijiste un 4-3-3. Sí. Me imagino que vas a ir primero con uno más defensivo. Sí, un 5-tapón. Exacto. Que te pega hasta cuando jugás de compañero. Claro, Bernabé, se pone la media al revés y se pega ahí. A ver, a lo mejor lo sacan sin que lo nombre. Que se pelea con todo el mundo. Pero bueno, además, está recién iniciando, es joven, ya tiene como 100 partidos y tiene gol. El Toto del Monte. Ah, sí. Creo que se ganó ese lugar en Lanús. Jugó en la sub-20. Tiene mucho para crecer. Tuvo su momento de que no le tocó jugar y siguió aprendiendo, siguió empujando en el equipo. Esas son cosas que un jugador a veces lo hacen grandes, que toca apoyar de afuera en su momento y esperar cuando jugar. Y creo que, bueno, es un jugador que más antes que después va a terminar jugando en Europa porque tiene todo para... Sí, claro. Porque encima también con los pies es bueno. Es bueno con los pies. Es bueno también para jugar, digamos. O juega desde el interior o juega a veces de un poquito más arriba. Claro, por eso. Pero a mí me gusta... Tapón, ahí. Sí, tapón. Sí, sí. Yo cuando lo tenía cerca sabía que no pasaba. Claro. El enganche, el interior del equipo rival no pasaba. Olvidate. O pasaba la pelota. Es un punto de... Entonces eso es lo que me gusta a mí del equipo. Perfecto. No, sin dudas, obvio. Bueno, ahora vamos con otro mediocampista. Interior por derecha, Enzo Fernández. Es también el volante del momento. Del momento, ¿no? Obviamente lo sufrí en carne propia en la final de la Sudamericana con Anus. Creo que ahí inició un poco lo que es hoy como jugador. Es muy completo, es muy completo y está en un buen nivel, sobre todo de mitad cancha para adelante. Sí, mete gol todo. Algo que antes no hacía, en este River se está animando y lo está ayudando muchísimo. Entonces, bueno, creo que todo el mundo está hablando de él y se lo merece porque se lo ganó dentro de la cancha. Perfecto. Bien. El otro... El otro interior por izquierda lo tenemos a Malcorra. Malcorra, la experiencia del mediocampo, vamos a decir. Buen pie también. Muy buen pie. Muy buen pie. Y de vuelta, te puede hacer las veces de enganche cuando el equipo no necesita. Te puede jugar hasta de lateral por izquierda en situaciones. Alguien polifuncional, pero sobre todo que maneja bien la pelota y maneja muy bien la pelota parada. Si vas a tener alguien como Rogelio Izquierdo, necesitas alguien que le pegue bien la pelota. Claro, y sí, es que es fundamental. Ahí tenemos gole asegurado con esa rosca de Malcorra y, bueno, los cabezazos. Sin dudas. Bueno, y ahora vamos con los de adelante. Tenemos dos extremos y un 9, ¿no? Dos extremos y un 9. Vamos a empezar. Extremo por derecha, Juli Álvarez. Vamos a ponerlo antes de que se vaya. Sí, claro, ¿no? Por lo menos aprovecharlo unos partidos. La verdad que es el jugador distinto del fútbol argentino. Me impresionó, me impresionó lo que creció porque lo enfrenté hace tres años y lo enfrenté hace seis meses. Y es un jugador que creció muchísimo a su corta edad. Y es alguien que no sabe dónde juega. No sabe si juega de 9, no sabe si juega de extremos, si enganche. Y hace todo bien. Claro, entra y sale. Hace todo simple. Define muy bien que es lo más difícil, creo. Y la verdad que, bueno, creo que si bien él ayudó mucho a River, River también lo ayudó a él. Y está en un momento inmejorable. Sí, sin dudas. Bien. Por el otro lado, vamos a ponerlo a Cristian Pavón. Lo tuve de compañero en Boca. Sé su potencial. Obviamente hoy es todo lo contrario a Álvarez en el sentido de que no le está tocando jugar. Pero es un chico que tiene mucho, como te dije, mucho potencial. Mucho para crecer todavía porque ya es más grande. Y lo ha demostrado también. Y lo ha demostrado. Ha jugado muy bien ya. Haciendo la banda izquierda, cuando encara hacia adentro, o te da un pase-gol, o te da un remate. La verdad es que creo que, bueno, es una lástima que hoy no lo estemos disfrutando. Que es un gran jugador. Pero que, bueno, seguramente en unos meses en el equipo donde le toque, vuelve a su nivel. Sin dudas. Y el último jugador. El último jugador. Más allá de que es un gran amigo y se lo merece. No pensé que le iba a ir tan bien cuando volvió Mauro Gosseli. Claro. Y volvió el campeonato. Es increíble. La verdad es alguien que no para de hacer goles. Terrible. Volvió a Bernato. Creo que le dio mucho a estudiante en esta vuelta. Si bien empezó a jugar en una posición distinta. Ya no juega tanto del 9 ese que lo está haciendo ahora más días. Juega más de una segunda punta. Alguien de conectar con los extremos y después ir a buscar el centro. No sé cómo. Sigue haciendo muchos goles. Sigue entrando a la pelota. Y hoy es el 9 en equipo. Impecable. La última pregunta. ¿Quién es el técnico para este equipo? Es bien. El técnico. También creo que es el técnico hoy del momento. Fernando Gago. El campeonato sin dudas. Hizo jugar muy bien a Racing. Creció muchísimo. Se bancó las críticas de Aldo Sivi. Que no le fue bien. Y siguió insistiendo. Siguió trabajando en un ambiente tan duro como el fútbol. Y hoy tiene su recompensa. Más allá de no haber podido salir campeón con el equipo. El juego. Levantó a Racing. Lo hace jugar muy bien. Potenció mucho a los jugadores. Y hay una idea clara. Sí, sin dudas. Eso es lo que más importa. Claro. En el largo plazo, obviamente, es lo que vale. Exacto. Así que, bueno, Guille, muchísimas gracias. No, por favor. La rega estuvo muy, muy lindo. Muy buen once ideal. A todos ustedes que están ahí, de otro lado los invito a suscribirse. Dejar un me gusta. Hasta la próxima. Chau, chau. Nos vemos.